El discurso de Pedro Sánchez ha dirigido desde el primer momento a justificar su continuidad en el cargo tras cuestionarse la semana pasada si resistir merecía la pena después de que un juzgado de Madrid abriese una investigación sobre su esposa Begoña Gómez. La justificación que ha encontrado Sánchez ha sido una, poner un punto y aparte a su presidencia y asumir un compromiso de trabajar, dice, sin descanso por la regeneración pendiente de la democracia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde el Palacio de la Moncloa que continuará al frente del Ejecutivo. Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir. Y lo deja claro. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Pero apela a la conciencia colectiva. Porque esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. El anuncio del jefe del Ejecutivo se produce cinco días después de que comunicase a través de una carta en Internet un periodo de reflexión para decidir sobre su continuidad al frente del gobierno. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace diez años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España. Así, tras agradecer las movilizaciones de este fin de semana, el presidente del gobierno sostiene que su decisión supone un punto y aparte y seguirá trabajando con firmeza, sin descanso y con serenidad. Gracias.